Amar es para siempre sigue siendo una de las ficciones más seguidas de la actualidad. Semana tras semana, miles de espectadores se conectan a sus televisores para ver cómo continúa el particular drama de sus protagonistas. Ya llevan 10 temporadas en antena, pero parece que esta última está siendo una de las que más atención está consiguiendo atraer entre los telespectadores. Hoy, una vez más en marca, siguiendo con esta dinámica, vamos a ofreceros un repaso de lo que tiene preparada la ficción de Antena 3. Es decir, un avance semanal de Amar es para siempre desde el lunes 8 de agosto hasta el viernes 12 de agosto. Recordemos, pues, que la serie se emite de lunes a viernes y que descansa los fines de semana. Amar es para siempre, capítulo Almohadilla 2428, lunes 8 de agosto. La historia de Raúl y Coral Raúl se convertirá, una vez más, en uno de los grandes protagonistas de la semana. Sigue empeñado en conquistar a Coral, pero no lo tendrá fácil. Todo viene a raíz de la lectura de una carta que Germán envió a Fausto tiempo atrás. En ella, Germán termina revelando, con lo que parece ser gran pesar, que Carmen tuvo una aventura con Adolfo Uriarte. Esto no lo saben pues Carmen oculta su contenido, pero sí expresa en voz alta que, pese a todo, Germán les quiere mucho a ella y a Raúl. Esta revelación motiva a Raúl a luchar por el amor de Coral, pese a la desaprobación de su madre. La historia continúa, pero los líos no cesan, y es que todo parece estar más patas arriba que nunca. Por su parte, Rosa decidirá que debe despedirse de Ismael para cuidar a su padre enfermo, pero con la promesa de seguir buscando a Diego. Entre tanto, Emilio demostrará de qué pasta está hecho al traicionar a su amigo Sebas, pero no será el único. Amar es para siempre. Capítulo Almohadilla 2429. Martes 9 de agosto. Coral impone el siguiente episodio recupera la atención de dos recurrentes, Manolita y Fran, quienes expresan las preocupaciones que están generando el retraso del pago de las nóminas. Fran promete investigar el tema y, al hacerlo, se encuentra con que algo preocupa a Raúl. Parece que este segundo quiere revelar una verdad, pero algo se lo impide. No será su única preocupación, ya que Paloma le está dando esperanzas a Raúl, cosa que Coral no entiende. Entre tanto, Cristina organizará una manifestación en favor de las víctimas del síndrome tóxico, aunque habrá quienes no estén conforme con ello. Y por si fuera poco, la relación de Medina y Sonia irá cada vez a peor, el orgullo no las deja ser, y parece que no hay opción de resolver sus problemas. Amar es para siempre. Capítulo Almohadilla 2430. Miércoles 10 de agosto. La desaparición de Candela el episodio del miércoles seguirá profundizando todavía más el lío que hay entre Fran y Paloma poniendo a Fausto entre medias como oído amigo para el primero. Este asevera que está enamorado de Paloma y que tiene miedo de que las cosas no vayan por el camino que él desea. Al final, logra afianzar su relación con esta mientras permanece en la inopia sobre la brecha que hay entre esta y Paloma. Por suerte, se aclaran las cosas con Fran, por lo que Paloma pide disculpas a Coral. Quiere que todo vuelva a la normalidad, pero hay un problema. Coral tiene sentimientos por Fran. Sigue enamorada de él y no puede evitarlo. La ruptura entre ambas amigas parece inevitable, pero no es la única. Carballo está a punto de confirmar que Uriarte es la persona que está tras la desaparición de Candela. Amar es para siempre. Capítulo Almohadilla 2431. Jueves 11 de agosto. Una denuncia a Diego por atraco durante la tarde del jueves, Coral parece que intentará volver con Fran y no recuperar lo que ha perdido, provocando tensiones entre ella y Paloma. Raúl, mientras, no sabe bien qué está pasando. Por su parte, Carlos sigue sumido en una situación muy complicada. Mientras, los empleados parlamentan sobre si hay que seguir trabajando o ir a la huelga. Amar es para siempre. Capítulo Almohadilla 2432. Viernes 12 de agosto. Una denuncia a Diego por atraco el capítulo del que menos información hay, sin duda. Por el momento, parece que Fran y Carmen unirán fuerzas para descubrir por qué la juguetería está pasando por tan malos momentos. Al mismo tiempo, Manolita se enterará de que Emilio tiene un problema con las drogas pero no sabe qué hacer. Gracias por ver el video.